Hola a todo el mundo, yo soy Rubén Gavelli, bienvenidos a un nuevo vídeo, el capítulo número 2 de Aprende a manejar tu cámara reflex, en el que os voy a explicar el papel que desempeña el obturador en nuestra cámara. Bien, tal y como os expliqué en el capítulo número 1, el secreto fundamental de la fotografía es el saber trabajar con la luz, saber moldear la luz que entra en nuestra cámara reflex. Lo que voy a hacer primero antes de explicaros el funcionamiento del obturador y que es un obturador en nuestra cámara, ya que os repito los tres parámetros básicos imprescindibles que tenemos que saber en fotografía que es obturación, diafragma e ISO. Antes de explicaros lo que es el obturador en sí voy a haceros un resumen muy rápido de lo que es una cámara fotográfica y de como entra la luz en la cámara fotográfica y como incide esta luz. El proceso de la luz en nuestra cámara es muy simple, primero de todo cuando nosotros nos enfocamos, entra la luz a través del objetivo, que es lo primero que se encuentra la luz, el objetivo, una vez traspasa este objetivo se encuentra con el cuerpo de la cámara. En el cuerpo lo primero que hay es un espejo un poquito inclinado, que lo que hace este espejo es que hace rebotar la luz hacia arriba. Al rebotar esta luz hacia arriba hay un pentaprisma que hace una serie de rebotes más en arriba, como estáis viendo en la gráfica, como una especie de cuatro, hace como un número cuatro, para que esta luz vaya rebotando y llegue hasta nuestro visor, el visor óptico, digamos, por donde nosotros asomamos el ojo y vemos entonces lo que es la fotografía. Una vez estamos viendo esta fotografía y ya tenemos decidido que vamos a tomar esta fotografía y ya la composición nos gusta, lo que haremos es apretar el disparador. Una vez apretamos el disparador, lo que hará este espejo que hace rebotar la luz para que nosotros veamos la imagen en el visor es levantarse este espejo. Entonces la luz ya la dejaremos de ver por un instante. Si os fijáis, cuando vosotros apretáis el botón de disparo para hacer una fotografía durante un breve momento que es instantáneo, no veis la imagen. ¿Por qué? Porque la luz deja de rebotar en este espejo para subir arriba y que lo veáis en el visor. Lo que hace esta luz es que entra dentro del cuerpo de la cámara y entonces se encuentra con otra barrera antes de llegar a su destino final. Su destino final es el sensor. El sensor de la cámara, el sensor de nuestras cámaras reflex digitales es lo que antaño era el carrete, el carrete de toda la vida analógica, de fotografía de 35 milímetros. Pues antes la fotografía llegaba al carrete, pues ahora llega al sensor y este sensor es el encargado a través de unos impulsos eléctricos de hacer la magia y crear la fotografía que nosotros vemos luego en la pantalla LCD. Bien, como os decía, el obturador, que es lo que hay después de que el espejo se levante con la barrera que se encuentra la luz, son como dos cortinillas. Son dos cortinillas que lo podríamos representar como si fuera el ojo. Nuestro ojo, el abrir y cerrar el ojo sería lo que hace el obturador. Son dos cortinitas que se abren y se cierran muy rápidamente y durante ese periodo de tiempo que se abren y se cierran es donde entra la luz y da directamente al sensor. El tiempo que está abierto este obturador lo regularemos nosotros. ¿Cómo lo regularemos? Desde dos modos, en el modo manual o en el modo semiautomático del que hoy hablaremos que es el modo S en Nikon. El modo S es el modo de prioridad a la velocidad o a la obturación en que nosotros a la cámara le diremos qué tiempo tiene que estar abierto el obturador. Evidentemente, contra más tiempo está abierto el obturador, quiere decir que más luz entra al sensor, por lo tanto podremos hacer una imagen con más claridad. Si, por el contrario, si este obturador hacemos que se abra y se cierra muy rápido, la luz que entrará será mucho menos, por lo tanto quedará una fotografía menos expuesta. El tiempo que nosotros vemos reflejado en nuestra cámara en la apertura de este obturador lo veremos reflejado en milisegundos. Si os fijáis, hay un parámetro en vuestra cámara que pone 1 partido de 1 barra de 30, de 60, de 125, de 250. Estos son las unidades en las que se regula el obturador que son milisegundos. Por ejemplo, si vosotros ponéis una configuración en vuestra cámara de 1 partido 160, ¿esto qué quiere decir? Que durante un segundo el obturador podría llegar a abrirse y a cerrarse 160 veces. Esto, evidentemente, para el ojo humano es prácticamente invisible, o sea, no lo vemos. Es muy rápido. Para que entendáis, el obturador es cuando justo le damos al disparador el ruido que hace, el clic-clic que hace la fotografía, este ruido que vais a oír ahora, este ruido, es el ruido del obturador abrirse y cerrarse. Fijaros que contra más rápida sea la velocidad de obturación, el ruido es más rápido y contra menor sea esta velocidad de obturación, el ruido se hace mucho más amplio, digamos. La velocidad de apertura del obturador no solamente sirve para regular la luz, sino que también sirve para hacer una serie de fotografías artísticas que ahora os explicaré también. Bien, ahora que ya conocemos lo que es el obturador, que son estas cortinillas que se abren y se cierran, dejando entrar la luz al sensor para tomar la fotografía, os estaréis preguntando, ¿vale? ¿Qué velocidad le tengo que poner yo a este obturador? Si tengo un montón de velocidades, si vosotros le dais a la ruleta al dial del obturador en modo manual, que es, repito, es este número que sale uno partido de lo que sea, diréis, ¿qué velocidad tengo que poner? Pues muy sencillo. Nosotros regularemos la entrada de la luz, la correcta exposición de una fotografía en las cámaras reflex, viene por un exposímetro, tenemos un exposímetro en todas nuestras cámaras reflex, que es esta rayita que estáis viendo aquí, donde el cero es la fotografía que según la cámara está correctamente expuesta, correctamente expuesta, quiero decir, si os acordáis del capítulo número uno, que ni está quemada, o sea, ni hay demasiada luz como esta fotografía que estáis viendo, ni hay muy poca luz que sería subexpuesta como hay esta otra fotografía que estáis viendo. Para estar en el cero es la exposición correcta, por ejemplo, es esta fotografía que estáis viendo. Por lo tanto, hemos dicho que si el obturador sirve para regular el tiempo que entra la luz a nuestra cámara reflex, os pondré un ejemplo claro y sencillo de cuándo lo podríamos usar a velocidades altas o a velocidades lentas. Si nosotros salimos a plena luz del día y hay una luz tremenda a las 12 del mediodía en pleno verano, que el sol es brutal y queréis hacer una fotografía, veréis que hay muchísima luz. Si os fijáis, cuando empezáis a regular el sensor hasta ver que el exposímetro queda cero, querrá decir que vuestra fotografía saldrá bien expuesta, tendremos que poner la velocidad del obturador a unas velocidades altas, que se abra y se cierra muy rápido para que entre la menor luz posible, ya que si lo cerramos, lo abrimos y lo cerramos a velocidad lenta, entraría demasiada luz y la foto saldría quemada. En cambio, vamos a poner una situación al revés. Estamos en una fiesta de cumpleaños, estamos en un sitio con poca luz, veréis que el exposímetro os sale negativo, querrá decir que la imagen está oscura. ¿Qué podemos hacer para que esta imagen no esté tan oscura y quede a una exposición correcta? Pues ya lo sabéis vosotros, ¿no? Bajar la velocidad del obturador. Si bajamos la velocidad del obturador, si la ponemos a 1 barra 40, 1 barra 50, 1 barra 60, es una velocidad más baja que 1 barra 500 o 1 barra 250. ¿Qué quiere decir que es una velocidad más baja? Que el tiempo de abrirse y cerrarse el obturador es más bajo, por lo tanto, entrará más luz y podremos hacer una fotografía con poca luminosidad. Recordaros que las cámaras reflex, la principal ventaja de las cámaras reflex es que podemos tomar fotografías con poca luminosidad, cosa que no podemos hacer con un smartphone. Con un smartphone os habrá pasado que a plena luz del día hacéis una fotografía, miráis y decís, ¡oh, qué fotón! Me ha salido una fotografía perfecta. Pero en cambio, con poca luz, con muy poca luz, las fotografías salen un churro. ¿Por qué? O porque salta el flash y lo único que vemos es un destello enorme de una cara muy brillante y todo lo demás sale oscuro. O sale una foto muy en general, muy oscura y con grano, con ruido digital que se llama. Llamamos ruido digital o grano a este efecto que queda como pixelado, como granulado, cuando una fotografía está muy oscura, lo habréis visto, sobre todo fotografiando con smartphones. Pues la ventaja de las cámaras reflex es que al disponer de estos modos manuales que podemos controlar, por ejemplo, la obturación, que es lo que estamos tratando en el capítulo de hoy, pues podemos regularla a nuestro antojo en función de la luz que tengamos, jugar con la luz para que nos quede la fotografía que nosotros queramos. Deciros también que la velocidad que nosotros pongamos en el obturador obturador, incidirá en los otros dos parámetros que os he mencionado muchas veces, ya como es el diafragma y la ISO. Obturador, diafragma e ISO forman lo que llamamos un triángulo de exposición. ¿Qué quiere decir un triángulo de exposición? Que toda cifra, digamos todo parámetro que pongamos en uno de ellos, incidirá sobre el otro. Por ejemplo, si subo la velocidad de obturación, pues quizá tendré que abrir el diafragma o al revés en función o también tocar la ISO. Esto lo veremos en los capítulos siguientes cuando hayamos tocado ya los tres parámetros, lo que es obturación, diafragma e ISO. Entonces explicaremos en los últimos capítulos ya lo que es el triángulo de la exposición y en qué incide tocar un parámetro de estos en el diafragma y la ISO o al revés. El obturador también tiene dos cosas muy importantes que tenéis que saber y es que tiene unos contras, unos pros y unos contras que los podemos utilizar a nuestro favor para, depende de qué tipo de fotografía, pero debéis de conocerlos y saber cómo funciona y cómo utilizarlos. El obturar a una velocidad muy rápida, hemos dicho, si os acordáis, a 1 barra 500, 1 barra 800, 1 barra 1000, sirve para que entre muy poquita luz porque es un movimiento rapidísimo, entonces entrará muy poca luz. Esto lo hemos dicho y que lo hacíamos en escenas donde había muchísima luz. Tiene una repercusión el obturar tan rápido y es que la imagen queda congelada. ¿Qué quiere decir congelada? Por ejemplo, si queremos hacer, mientras tiramos un vaso de agua, que el agua, estas fotografías que habéis visto, como esta que estáis viendo, que quede totalmente en líquido congelado, tenemos que hacer una velocidad de obturación alta. A partir de 250 ya empieza la imagen a congelar. Por ejemplo, si nuestro hijo hace salto de pértiga, vamos un día a fotografiarlo y queremos justo fotografiar en el momento que clava la pértiga y salta. Tendremos que hacer una velocidad de obturación muy alta. ¿Para qué? Para que congele esa imagen. El modo de dial S no servirá precisamente para controlar solamente la obturación. Os he dicho que hay estos tres factores que inciden en la exposición, es obturación, diafragma, ISO. Imaginaros esto que os acabo de decir, que vamos a fotografiar a nuestro hijo saltando en pértiga y, evidentemente, eso es un segundo. Tenemos que tener la cámara preparada. No podemos ponernos en modo manual a regular esta velocidad de obturación, esta apertura de diafragma. Vamos a ver el ISO, a medir la luz. Tiene que ser todo muy rápido. En estos casos, os aconsejo utilizar este modo S. Este modo S lo que hace es que nosotros ponemos la velocidad de obturación que queremos. Por ejemplo, en esta fotografía que os acabo decir, sabemos que queremos una velocidad alta. Por ejemplo, pondríamos 1 partido de 500. Sabemos que lo congelaremos seguro al niño saltando con la pértiga. Poniendo esta velocidad con el modo del dial S, que es prioridad a la obturación, os pongo aquí en Canon, por ejemplo, también la apertura que corresponde, la nomenclatura que corresponde al modo S. La cámara lo que hace es que deja clavado este 1 barra 500. Esto no lo toca y lo que hace son los otros dos parámetros, lo que es el diafragma y la ISO, los compensa ella sola. ¿Para qué? Para que la exposición quede correcta, quede en este cero que hemos dicho del exposímetro, que es donde tiene que quedar una fotografía correctamente expuesta. Por lo tanto, este modo, este modo de dial número S, lo utilizaremos cuando tengamos muy claro que queremos, por ejemplo, obturar a una velocidad, sea alta o sea baja, y la cámara nos calculará el resto de parámetros sin que nosotros nos tengamos que preocupar de nada más. Bien, el caso contrario de grabaciones a obturación bajas, tenemos que tener una cosa muy clara y es que a partir aproximadamente de 1 barra 40 para abajo no podemos hacer fotografía a pulso. ¿Por qué? Porque la foto saldría movida. Es una de las contras de la obturación baja. Las obturaciones bajas, a partir de 1 barra 40 para abajo, es muy probable que os salgan movidas en el caso de que no utilicéis un trípode. Os enseño una fotografía. Esta fotografía, pues, es una fotografía que saldría borrosa. ¿Por qué? Porque se ha utilizado una velocidad de obturación baja intentando hacer a pulso la foto. Al estar el sensor, digamos, expuesto a la luz durante más tiempo, la cámara tiene que estar totalmente inmóvil. En el caso de que no esté inmóvil es cuando aparecen estas fotografías borrosas. Artísticamente, ¿para qué podemos utilizar una velocidad de obturación baja? Hemos dicho que la alta la utilizamos para congelar imágenes en movimiento. La baja la utilizaremos, por ejemplo, para fotografiar, muchos de vosotros habréis visto, los efectos de agua sedosa, como estas imágenes que estáis viendo. Esta agua sedosa se hace utilizando una fotografía que se llama de larga exposición. El concepto de fotografía de larga exposición es plantar la cámara en un trípode, ponerle una velocidad de obturación baja, incluso no de uno partido, no de milisegundos. Podemos poner incluso velocidades de obturación de un segundo, de dos segundos, de tres segundos. Podemos obturar hasta minutos enteros para hacer una fotografía de larga exposición. Entonces aparecen estos efectos sedosos. Estas fotografías también las podemos utilizar de larga exposición para hacer nubes, para captar nubes con este movimiento que también parece como sedoso. Repito, la vía láctea tiene infinidad de opciones artísticas. Esto, si os gusta, lo hablaremos en otro vídeo dedicado a las capacidades artísticas que tiene el obturador tanto en baja como en alta velocidad. Bien, creo que con esto ya tenéis que tener claro lo que es el obturador. Os hago un repaso muy rápido. Cuando nosotros vamos a hacer una fotografía con nuestra cámara, cuando le damos al disparador, se levanta el espejo. El espejo es lo primero que hay cuando la luz pasa del objetivo y se encuentra con el cuerpo de la cámara. Este espejo, recordaros, sirve para disparar la luz hacia arriba y que ahora veamos en nuestro visor por donde nosotros miramos en la cámara. Una vez se levanta este espejo encontramos este obturador que son dos cortinillas que se abren y se cierran para dejar entrar la luz que pegará directamente en el sensor. ¿Qué es esto del sensor? Hemos dicho que era lo que antiguamente en la fotografía analógica era el carrete. Ahora una fotografía digital es el sensor y este sensor hace una serie de magia muy bonita y consigue la foto tan chula que nosotros hemos hecho al darle al disparador. Estas velocidades de obturación pueden ser rápidas o pueden ser lentas. Si tarda mucho en abrir y cerrar, evidentemente al tardar mucho entrará mucha luz directamente al sensor, por lo tanto, ojo que la fotografía nos puede quedar sobreexpuesta. Una fotografía sobreexpuesta es una fotografía con más luz de lo que debería tener para que quedara correctamente expuesta. Si la velocidad por contra es muy rápida, muy rápida, velocidades en milisegundos, uno partido de 250, de 500, de 800, de 2000, evidentemente será un movimiento rapidísimo que hará el obturador, el abrir y cerrar será rapidísimo, entrará muy poquita luz al sensor. Aparte también, si os acordáis, hemos dicho que también servía para hacer fotografías artísticas. O sea, podemos utilizar estas velocidades de obturación a nuestro favor para hacer algo que queramos hacer. Por ejemplo, congelar una imagen, como ya os he dicho, o por ejemplo, hacer un difuminado, hacer un efecto sedoso o una fotografía de larga exposición en el caso contrario, en el caso de obturaciones lentas. Esto ha sido todo lo que es referente al obturador. Espero que no os haya cansado mucho. Lo he explicado, creo, de la manera más sencilla y amena para que todo el mundo lo pueda entender. En el próximo capítulo, capítulo número 3, nos vamos a centrar en el diafragma. El diafragma está en el objetivo, a diferencia del obturador que está en el cuerpo de la cámara. Pero esto será en el capítulo número 3 y será la semana que viene. Gracias por verme, gracias por estar allí y nos vemos en nada en una semanita. Adiós.